No, no, no! ¡Suscríbete! 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 Y el mismo Vladimir sabe que una vez haciendo un trabajo, haciendo su cobertura, le dispararon. O sea, yo responsabilizo a Odilín Morel, responsabilizo a Raúl Monegro, responsabilizo a Luis Lantigua, responsabilizo a Joel Martínez y responsabilizo también a César Trinidad y a ese grupo. De crear una especie de dictadura, ellos que tanto se ufanaban diciendo que eran democráticos y esas cosas, han creado una dictadura en la cual los miembros de la prensa no podemos desnudarlo a ellos. En el caso que ellos estaban ayer, a mí me atacaron cobardemente porque yo dije que ahí hay gente y hay pruebas de que no pueden estar pidiendo tierra a propósito del plan de tierra que tiene el gobierno, porque ellos ya han tenido tierra y las han vendido. Entonces no es posible, no es posible que esta gente estén depredando la sociedad como lo están haciendo y que la sociedad le tenga miedo a esta gente. Yo no le tengo miedo, fui atacado cobardemente por la espalda mientras yo estaba hablando y yo me defendí como pude. Tengo que agradecerle a los muchachos y a la policía que estaban por ahí porque si no a lo mejor hasta me matan. Yo soy una persona que tengo 64 años, padezco de lo que es diabetes y como ustedes pueden ver también tengo problemas visuales. Y esas situaciones ellos no las tomaron en cuenta, sino que asumieron una actitud cobarde ante una persona que no va a cejar para decir la clase de delincuente que ellos son y que lo demostraron a ellos.